¿Qué es lo que proponemos para el empleo? Si nosotros logramos formar a 300 chicos, van a estar trabajando en esta industria limpia que además es sustentable. Para los mayores de 45 años que son expulsados del mercado laboral, lo que proponemos es descuentos en las tasas que paguen las pymes siempre que tomen gente de esa edad. Para el género es fundamentalmente la igualdad. La verdad que proponer desde lo local tiene que ver con una vieja pelea que viene dando el GEN, que integra nuestra fuerza y que habla no solo de las cuestiones de género, sino fundamentalmente de la transparencia y la accesibilidad. Y me parece que esto va de la mano con los derechos de todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener espacios públicos y se le agrega la palabra accesible, eso está mal, porque el espacio para que sea público tiene que ser para todos. Y en ese sentido es para todas las personas y sin distinción de ningún tipo. Fundamentalmente, tres ejes. El primero tiene que ver con la posibilidad del transbordo. Es decir, que una persona que no puede llegar a destino por la forma en que se viaja, es decir, por los recorridos de los colectivos, pueda transbordar pagando un solo boleto. La segunda es la higiene. Aquí hay que explicar el sentido común. La verdad que uno puede pensar algo muy complejo, pero si ponemos a alguien que barra en la terminal y que barra en la otra terminal, las unidades están limpias. Y el tercer punto es controlar las frecuencias. Que sepamos cómo es, con una aplicación, es sencillo. No digamos que pase cada cinco minutos, porque en algunos momentos no se puede, pero así que tengamos claro, cualquiera va a pasar para ir a tomarlo un minuto antes que pase. Fundamentalmente, una línea telefónica gratuita, que pueda ser fácil para que la gente se comunique. Una plataforma digital para que cualquier persona pueda comunicarse. Un lugar digno para atender el Palacio Municipal, que el Comudis, que es el Consejo Municipal de Discapacidad, tenga una oficina. Y que sea el órgano de consulta para cualquier ordenanza que vincule temas de discapacidad.